La relación yo creo que existe entre leer partituras o poder leer un libro es algo tremendamente cercano porque las notas, los ritmos, todo eso es como un alfabeto. Yo vengo de una familia que ama la lectura. Mi mamá siempre estaba leyendo, siempre la veía leyendo desde chica. Mis abuelos. Entonces, como que crecí rodeada de libros. Cuando yo creo que tenía unos siete años, me empecé a interesar en ir a la biblioteca de la isla. La primera vez que aprendí las notas y sentí una alegría tan, tan grande porque sentí que al fin podría leer toda la música que estaba escrita, que era como un misterio para mí. Uno de los géneros que me encanta, me encanta leer, es el género más de fantasía para poder viajar, transportarme a otros mundos que no son menos reales que el que estamos viviendo, de alguna forma. Es muy, muy, muy importante redescubrir los libros. Desarrolla tantas cualidades dentro de nosotros. La imaginación, poder pensar en forma abstracta, poder aprender tantas cosas que quizás no te enseñan en el colegio, que quizás no aprendes en la calle. Necesitamos un espacio interior para cultivarnos dentro. Y eso tiene que ver mucho con lo que podemos hacer a través de la lectura. Gracias. Gracias.